... ...también hemos tenido que acometer mejoras en las playas... ...tanto de Playa de San Juan como de Alcalá... ...porque no estaba previsto dentro de las actuaciones... ...porque en época estival, en época de verano... ...hay que tenerlas bien acondicionadas, bien bonitas y adesentadas... ...para no sólo la gente que venga de fuera a disfrutar de las playas... ...sino también para todos los residentes de Guía Divisora... ...que nos encanta disfrutar de ellas... ...por eso tuvimos que acondicionar la playa de Playa de San Juan... ...la de Alcalá, en Alcalá estábamos acometiendo también... ...la reposición del pavimento del PRI... ...tuvimos que acondicionar también las escaleras que dan acceso al mar... ...para mayor seguridad de todos los bañistas... ...y hemos hecho también en ese orden de cosas... ...una labor muy importante a través de la empresa que lleva... ...todo Parque y Jardines para tener mucho más bonito... ...todo el municipio, no sólo de la costa sino también de la zona alta... ...y todo lo que queda por hacer, que queda muchísimo por hacer... ...pero que estamos muy ilusionados y muy contentos... ...y con muchas energías y muchas fuerzas para ir arreglando... ...todo lo que los vecinos nos reclaman cada día que tenemos que hacer... ...y que por eso nos han dado esa oportunidad.